Bueno, pero como que esta para raíz? Bueno, entonces vamos para un volante El astupo se quedo pegada, la van a dar a la cima de la cima Vamos a ver que, no esta la movida, no esta pegada El astupo también llega y le afloja, se arranca y le afloja y viene subiendo Osea, el no tiene que confiarse de que el otro venia subiendo, sigale dando No, es que esta bueno en hoy, es que si vio que prácticamente el astupo casi no era mucho a la puta que le estaba haciendo Cuando le hizo fuerza se arranco el lazo Pongale la guaya, pongale la guaya, esa manila ya no le aguanta Pongale la guaya, como la suerte No, lo… Como la suerte le dan una pura guaya, como el Y así tiene que la turco jale solita, 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 prácticamente está jales a la turco. Bueno, prácticamente salió sola. Ahí, ahí, ahí la turco jalió, fue suave lo que, un poquito lo que tuvo que dar a la otra. Bueno, vamos a ver cómo es. Voy a arrancarla sin doble.